Cuando se camina hacia una nueva normalidad en Cienfuegos, las playas se invitan al disfrute y es la punta uno de los sitios preferidos para quienes viven en esta urbe. Con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, la instalación recibe a los visitantes al 50% de su capacidad y ofrece variadas ofertas gastronómicas. El área del grid, donde tiene todos sus bocaditos, todos sus entremés, tiene todo tipo de ofertas para los vacacionistas que vienen. Tenemos en el bar también todos los corteles con agua y todo el servicio del bar. El restaurante está al 50% con ofertas de pescado, tenemos cerdo, todo tipo, su variedad es de cerdo y camarón. Entonces en el mirador tenemos la oferta de la reserva que es para pasar un día a la familia con todas las mismas ofertas de la instalación de nosotros. Con el objetivo de brindar otros espacios de esparcimiento a los cienfuegueros, se alista el Centro Recreativo Villena, que atravesó Perú un proceso inversionista de 130 mil pesos para rescatar sus instalaciones tras un fatídico incendio. En Villena estamos en una remodelación, rescatamos ese lugar, las jardinerías, los ranchones, tres ranchones tenemos, la playa le regamos cuatro camiones de arena y pensamos abrir cuando abra con todas las ofertas mismas que en la punta. Entre las novedades destaca la implementación de extender el servicio gastronómico y la atención al público hasta la playa. Su apertura garantizará otro sitio para el disfrute de las familias cienfuegueras luego de tanto tiempo de COVID-19. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.